¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy, como ven, tengo aquí un pequeño amigo en el estudio. Este es el teclado con el que anteriormente grababa todos mis videos. Y el día de hoy lo quise traer para responder una pregunta que me han hecho bastante. Muchos me dicen que si estudiar en un piano eléctrico o en un teclado es malo para tu técnica, si vas a desarrollar una mala técnica, si siempre estudias en uno de estos instrumentos. Y bueno, justamente aquí también tengo el piano del estudio, un piano acústico. Este teclado digamos que no es precisamente un piano eléctrico, así estrictamente hablando. Este teclado es lo que se conoce como una workstation. Ya en otro video les expliqué un poco las diferencias entre los tipos de teclados. Se los voy a dejar por aquí si quieren. Pero bueno, digamos que sí es muy cercano a lo que es un piano eléctrico. Obviamente es un teclado que no tiene el mecanismo de un piano ni nada. Y bueno, lo que sí es que hoy no me voy a concentrar en las diferencias entre estos dos instrumentos específicamente. Si no me voy a concentrar simplemente en responder a esa pregunta de si es malo estudiar y si es malo para la técnica tocar en un teclado como estos. Entonces bueno, para lo que nos compete, lo único que sí tenemos que saber es cuál es la diferencia entre estudiar aquí y estudiar acá. Y realmente las diferencias van a ser en peso del teclado, en la respuesta del teclado, en el sonido, en el sonido que nosotros escuchamos producir al instrumento y obviamente en los pedales. Todas esas cosas son diferencias que sí afectan a nuestra técnica y que afectan a cómo nos vamos desarrollando. Y bueno, un poco adelantándome a la conclusión de este video, lo que les puedo decir es que no les va a hacer daño practicar siempre en un teclado como estos. Pero dependiendo de la calidad del instrumento eléctrico que tengan, pues obviamente puede ser que sí tengan ciertas carencias técnicas o que el estudiar en ese teclado les propicie ciertas carencias técnicas que a lo mejor no tendrían si estudian en un instrumento como este. Y obviamente la calidad del instrumento eléctrico que tengan depende solamente de un factor y ese es el factor económico. Entre más se parezca el instrumento eléctrico a un instrumento acústico va a ser mucho más caro. Y ahí creo que es importante decir que los teclados que empiezan a parecerse más y más a los instrumentos acústicos tienden a ser muy caros. Cualquier instrumento eléctrico que tenga un peso parecido al de este instrumento, una respuesta parecida, tiene precios ya bastante altos que incluso llegan a estar a la par de un instrumento de estos. Entonces, bueno, si en una de esas ustedes cuentan con el presupuesto para comprar un teclado de gama alta que se parezca mucho a un piano acústico, lo más probable es que también les convenga más comprar finalmente un piano acústico que un teclado, a menos que ustedes necesiten no hacer ruido en donde vivan y necesiten un instrumento que les permita tocar con audífonos. Pero bueno, ya respondiendo un poco más directamente a la pregunta, ¿qué sucede cuando uno practica en un instrumento como estos? Pero bueno, ya respondiendo más concretamente a la pregunta, lo que sucede cuando uno toca un instrumento, cuando practicas diariamente en el mismo instrumento, es que tu cuerpo termina acostumbrándose o calibrándose a cómo te responde ese instrumento. Entonces, por ejemplo, si yo estudio diario a escalas en este teclado y después voy a tocar a otro lado y tienen uno como estos, es probable que lo sienta muy diferente. Y si mi teclado no es de tan buena calidad y a lo mejor no tiene tanto peso, obviamente mis dedos no van a estar acostumbrados al peso de un instrumento acústico y voy a sufrir un poco. A lo mejor cosas que aquí me salen muy rápido, allá me van a costar demasiado trabajo. Yo, por ejemplo, tengo alumnos que de repente me dicen, es que en mi teclado me salen las escalas muy fácil, las puedo tocar así. Y cuando llegan a este instrumento, se les atoran los dedos porque obviamente no están acostumbrados a ese peso. Entonces, en ese sentido, puede ser que tu técnica no se desarrolle lo mejor posible si es que no estudias en un instrumento acústico. Ahora, obviamente eso es un ideal. Si nos fuéramos a ideales, todos tendríamos que estudiar en pianos de cola de la mejor calidad, que son carísimos. En algún momento yo les enseñaba aquí en el canal un piano facioli que tuve la oportunidad de probar y ese piano incluso para mí se sentía muy raro porque la respuesta era muy buena, demasiado buena y yo no estoy acostumbrado a tocar en pianos de esa calidad tan alta. Entonces, aunque por ejemplo yo estudiaba en los pianos de mi facultad, que también son pianos de cola y todo, cuando llegué a tocar el facioli sí me destanteó un poco y siento que me tomó un tanto acostumbrarme a la respuesta del teclado. A veces, aunque suene raro, las cosas salían tan fácil por el mecanismo nuevo y preciso que tienen ese tipo de instrumentos que sí me destanteaban, las escalas me salían disparejas y cuando yo toco normalmente en un instrumento más común, pues esas cosas sí me salen bien. Ahora, también hay que recordar que la técnica no se trata solamente de mover dedos y de algo mecánico, sino que también implica cuestiones de sonido, de qué sonido le sacamos al instrumento, implica los pedales y pues esas cuestiones también son cosas que van a sufrir tal vez un poco más si las practicas en un instrumento eléctrico. Por ejemplo, si tú en un piano acústico utilizas el pedal de sustain, puedes sostener todas las notas que tú quieras, tú presionas el pedal y todo lo que toques se va a quedar pegado, sin importar cuántas notas toques. Pero en un teclado como estos, tienen una cuestión que se llama polifonía, en la que tú tienes un límite de teclas que puedes tocar sostenidas y cuando sobrepasas ese límite, se corta el sonido, porque el teclado no da para tanto. Ahorita no lo puedo demostrar en este teclado, porque antes de la pandemia se descompuso mi pedal de sustain de este teclado y no he podido salir a comprar otro, obviamente. Pero eso tiene mucho que ver con la técnica, porque va a haber piezas para piano que requieren que utilices el sustain para mantener muchas notas, para crear cierto tipo de sonido y eso lo vas a poder hacer en un piano como estos, pero no en uno como estos. En un piano eléctrico, ya tocando cosas más avanzadas, sí tienes que cuidar todavía más también cada cuando cambias el pedal, porque si no, de repente oyes un cortón en el sonido, si es que ya hay demasiadas notas sonando al mismo tiempo. Y eso también es parte de la técnica, el tipo de sonidos, el tipo de efectos que nosotros podamos lograr o seamos capaces de lograr, son parte de nuestra técnica y es algo que si tú quieres desarrollarlo, tal vez un instrumento como estos te puede limitar un tanto. Lo mismo pasa con los pedales. Muchos instrumentos de este tipo ya tienen disponibles pedaleras con los tres pedales que tiene un piano y el pedal de sustain funciona más o menos bastante bien en todos. El pedal central también, el pedal izquierdo o una corda siendo que es el que menos han logrado realmente imitar en instrumentos eléctricos, pero aún así el sustain, que es el pedal derecho, este que usamos para sostener las notas. Ese pedal, igual dependiendo de la calidad de tu instrumento, puede ser que nada más tenga un nivel de sensibilidad, que lo presiones y se mantengan las notas, pero si lo sueltas tantito ya se corte. Hay otros instrumentos más avanzados que tienen una sensibilidad mejor y puedes hacer medio pedal, a lo mejor un cuarto de pedal, ya los que son más caros, pero no te va a dar la misma sensibilidad del pedal de un piano acústico y nuevamente eso nos limita en nuestra capacidad de hacer sonoridades distintas que, repito, son parte de nuestra técnica. Pero aquí hay algo importante que se nos está olvidando y es que no por ser un instrumento acústico, eso quiere decir que ya el instrumento es perfecto y el mecanismo funciona sin ningún error ni nada. Los instrumentos acústicos también son de diferentes calidades. Este piano que está aquí, por ejemplo, que muchos me han preguntado qué marca es, es marca Niemeyer, que realmente es una marca económica, no es un piano de gama alta ni nada. Es un instrumento acústico que funciona, que está bien, pero obviamente no es lo mejor en su tipo. Y yo que a veces estudio en este instrumento y a veces estudio en este, les puedo decir que hay cosas que me gustan más de este teclado que de este y viceversa, por lo mismo de que este instrumento acústico no es de la más alta gama. Y les doy varios ejemplos. El primero es que este piano siento que no tiene la mejor capacidad de respuesta. De hecho, si los comparamos, si yo intento tocar notas repetidas de manera rápida en ambos teclados, se van a dar cuenta que a veces responde mejor este teclado que este que es un piano acústico. Vamos a hacer la prueba. Voy a tocar la misma nota en los dos teclados, tratando de hacer notas rápidas. No sé ya en el video al final qué tanto se note la diferencia, pero yo sí siento que a veces responde mejor, como les decía, el teclado que el piano. Siento también que este piano que ya tiene algo de uso, de repente no está lo mejor calibrado en todo el mecanismo. Es decir, hay teclas que como que conservan cierta firmeza tal vez, que responden de cierta forma. Hay otras teclas que responden un poco menos. Entonces como que no es tan parejo en la respuesta. Y este, por ejemplo, siento que a pesar de que también ya está bastante viejito y gastado, sigue conservando de manera más general qué también responde en todo el registro del instrumento. Tiene alguna otra falla por ahí de teclas que ya están haciendo cosas raras en cuanto a los sensores del volumen, pero eso ya es más un defecto del uso que se puede arreglar igual, pero aún así siento que a veces sí quiero pulir ciertas cosas en donde tenga que hacer algo muy rápido y donde necesite precisión en el toque. Prefiero muchas veces practicarlo aquí porque siento que me da una mejor práctica en cuanto a precisión que hacerlo acá. Siento que si lo practico acá puede ser que de repente pase a otro teclado y que me salga disparejo justamente porque el mecanismo de este piano ya no está tan tan preciso. Y bueno, finalmente también una cosa muy importante es que los dos instrumentos nos dan diferentes resultados sonoros por default. Es decir, este instrumento por ejemplo no tiene bocinas, pero muchos pianos eléctricos tienen bocinas y tienen una perilla de volumen. Este instrumento no tiene ningún volumen y simplemente interactuamos con él mediante su volumen natural. Nosotros no podemos manipularlo. Una pregunta que me hacen mucho es ¿a qué volumen debería practicar con mi teclado eléctrico? Y eso puede ser un problema porque hay gente que por ejemplo le sube un montón porque siente que no suena mucho pero puede ser que más bien sean ellos los que no estén realmente tocando con la fuerza necesaria o puede ser que toquen muy superficialmente. Hay gente a la que no le gusta escucharse tanto y le baja y entonces está presionando demasiado las teclas. Ahí si nosotros no somos atentos a cómo suena nuestro instrumento y a trabajar con un volumen adecuado también puede ser que terminemos afectando nuestra técnica. Eso es más difícil que pase en un instrumento acústico porque les repito ahí simplemente tienes un volumen estándar y tienes que trabajar con eso. Y sí de piano a piano acústico el volumen cambia y todo pero digamos que creo que es algo más estándar siendo que con un instrumento eléctrico es mucho más fácil tener estas cuestiones de que le pongas muy fuerte y entonces toques muy suave o cosas de ese tipo. Ahora, conclusión. Sí hay diferencias y sí va a afectar tu técnica el estudiar en un piano como esto es un piano eléctrico contra un piano como eso es un piano acústico pero yo la conclusión que les diría y que es una conclusión que le escuché a Josh Wright que es otro pianista que hace videos aquí en YouTube un pianista que yo he visto su canal desde hace mucho tiempo incluso desde antes de que yo empezara a hacer videos como él bien dice el mejor instrumento es con el que cuentas el que tienes disponible porque sí puede ser que si tienes uno de estos a lo mejor no sea tan bueno como un instrumento acústico de gama alta pero pues está bastante bien no le va a pasar gran cosa a tu técnica o sea a lo mejor sí vas a tener que ajustarte cuando vayas a otro piano pero si digamos tu instrumento eléctrico es de una calidad decente está bastante bien eso no va a afectar tu técnica así de manera irreversible ni te va a hacer que te lastimes ni nada de esas cosas de la misma forma puedes tener un instrumento acústico que esté en pésimas condiciones y que resulte mucho peor que estudiar en un buen teclado eléctrico y finalmente también creo que es importante que nos ubiquemos un poco y que sepamos que bueno o sea no todos vamos a ir por ahí dando conciertos en el Carnegie Hall no todos vamos a ir por ahí dando conciertos en los pianos de gama más alta del mundo siempre y pues por lo mismo no necesitamos estudiar en el instrumento de mayor gama que exista digo a mí también me gustaría tener un Fazzioli o un Steinway de gama alta pero vamos que no es necesario estrictamente especialmente para la gente que va comenzando simplemente consíganse un buen instrumento no tienen que gastarse la millonada tampoco gasten poco y compren algo de mala calidad para los que sean estudiantes de música que yo sé que muchas veces nos vemos obligados a estudiar en instrumentos eléctricos porque rentamos cerca de las escuelas donde vivimos o lo que sea pues bueno creo que en nuestro caso lo que nos toca es sí estudiar en estos instrumentos pero también tratar de alternarlo con estudiar en los pianos de nuestras escuelas en los pianos de cola o mínimo en los verticales que estén en buenas condiciones porque pues bueno nosotros que nos dedicamos a esto sí tal vez requerimos que podamos mantenernos un poco más en forma porque si no luego llegas a un recital en una sala y el piano está bien pesado lo sientes bien pesado no te acostumbras a los pedales en fin eso es algo que yo por ejemplo hacía mucho durante mi tiempo que todavía iba a la escuela estudiaba sí mucho tiempo en ese instrumento pero también trataba de constantemente estudiar en los pianos de la facultad pianos de cola que eran pianos de una gama normal media y eso me funcionó bastante bien a la fecha ahorita ya no estudio en pianos de cola porque ya no estoy en la escuela entonces como les decía alterno mucho entre estos instrumentos y la verdad es que para ciertas cosas prefiero este para ciertas cosas prefiero aquel para grabar mis videos bueno ustedes han visto que utilizo ya siempre este instrumento pero eso es más porque como les decía este instrumento ya tiene algunas fallas y de repente cuando toco ciertas teclas aunque las toque muy suavecito se dispara el sonido pero bueno eso ya es otra cosa si todavía este instrumento estuviera al 100% probablemente escogería el instrumento eléctrico porque es más fácil grabarlo porque se mantiene afinado porque en general tienen una respuesta decente y hasta por la facilidad de poder grabar con audífonos y estar tocando constantemente sin hacer demasiado ruido pero bueno hasta aquí llega el video de hoy díganme ustedes que opinan sobre la técnica y estudiar en un instrumento eléctrico contra un acústico cuéntenme sus experiencias si tienen alguna otra duda también déjenla aquí abajo síganme en las otras redes sociales les recuerdo que también ya tengo página de Patreon por allá tengo varias sorpresas para los que decidan seguirme de aquel lado y nos vemos para el próximo video ¡Gracias!